Me fue tan fácil quererte Justo en el primer momento en que tú y yo nos acercamos Preguntaste mi nombre, yo nerviosa mirando tus labios Regalando la sonrisa más linda que nunca había mirado ¿Quién hubiera pensado que ya nunca más yo querría volver a soltarte la mano? Por eso quédate, hay espacio en mi cama vacía Hay caricias que tengo escondidas, un café que quiero compartir Por eso quédate, que mis chakras se alinean al verte Que hoy no tengo ya miedo a quererte Ya te llevo bien dentro de mí Por eso quédate, quédate ¿Cómo iba yo a suponer? Que mi corazón ese día por fin se quedara flechado Y que te quedarías por siempre en mi mente atrapado Que sería una condena pensar en estar lejos de ti No esperes más, que siento reventar en mi pecho Y si es amor, da lo por hecho Eres la fe que quiero profesar Por eso quédate, que hay espacio en mi cama vacía Hay caricias que tengo escondidas Un café que quiero compartir Por eso quédate, que mis chakras se alinean al verte Que hoy no tengo ya miedo a quererte Ya te llevo bien dentro de mí Por eso quédate, que mis chakras se alinean al verte Por eso quédate, que mis chakras se alinean al verte Y hoy no tengo ya miedo a quererte Ya te llevo bien dentro de mí Por eso quédate 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 Oh, 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 oh Quédate 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 Gracias.